Con una bienvenida a la gente que se hizo el tiempo y nos honra con su visita. Y vamos a leer un pequeño párrafo que envió Betsy Parika para conmemorar este evento. Este evento es parte del coloquio 23 y ellos nos pidieron que hiciéramos esto. Y para nosotros es una muy buena oportunidad de practicar estos trabajos de poesía porque tenemos la idea de proyectar este taller en el futuro, a lo más que se pueda. Incluso si se puede hacer una productora dentro de la universidad para poder atender a este tipo de necesidad estética. Good evening, good evening. I'm here to read some and welcome you tonight for this poetry reading that is a show basically. I've been producing for a while and we're very happy that people managed to come here. Unfortunately, we should have this thing, plenty of people because it's part of the colloquium, the 23rd colloquium. But it didn't happen, but we are not sad for that either because this is a very important challenge, a very important event for the people who are going to read here. And this workshop, the Ruford Heart has been working for the last year, for one year. And we are being doing, this is the third or fourth presentation we are being doing. And you're more than welcome to enjoy and to be formed, to be part of our group. And this group pretends to be a creative group and we're trying to use not only literature but different kind of arts. But it's focused in literature. So, I want to read this letter, it's in Spanish, and that is in Dr. Parika to us, to you, actually. And, bienvenidos, damas y caballeros, welcome ladies and gentlemen, al postevento del coloquio español número 23, to the postevento of the Spanish Coloquium number 23, Ruford Heart. Miss, disculpas por no poder estar entre ustedes esta noche. My apologies because I cannot be with you tonight. Pero quiero felicitar a estos jóvenes su creatividad y su participación en este gran evento. But I really want to congratulate this youngster for their creativity and participation in this great event. Organizado por mi colega el Dr. Amado Lascar y su equipo de estudiantes. Organizado por mi colega Dr. Amado Lascar and his team of students. Espero que gocen de las muchas lecturas en varios idiomas de poesía. I hope you enjoy the many readings of, in different languages, in poetry, essay and narrative. We don't have essay and narrative, just poetry. Este año el coloquio se llama Pedagogía Innovadora y Español para las Profesiones. This year, this coloquium is called Pedagogy, Innovative Pedagogy in Spanish and for the Profession. Y ustedes serán testigos de las muchas innovaciones que produce el Departamento de Lenguas Modernas. And you'll be witnesses of the many innovations that our department, Modern Languages Department, produces a través de sus estudiantes, through their students, profesores y amigos, profesores and friends. Con estas palabras, otra vez, les deseo la bienvenida y que gocen el show. With these words, I welcome you and I hope you enjoy the show. Thank you very much. These are the words of Betsy Parika. Thank you very much. And then with this, we're going to start our presentation of this night, which will be of one solo, no intermedio. So that's why, when we finish, we're going to continue with the food. When we end, we're going to continue with the food because we're going to go just in one big step. We won't stop. And the whole thing that I want to explain to you very, very, very shortly is that we're talking about love. We are connecting the Valentine's Day with a curve. In this curve, you're going to see three colors, red, orange, and green. And every color represents, means something different. The red is the romantic love. Yellow, orange, kind of yellowish-orange. It represents the breaking of love when we are feeling, like, bad, when we have a broken heart and when we lose our hope. And we go to a really low, low down. And every poem is going to be related with that position in this curve. And finally, after we reach the bottom of the curve, we're going to go up again to show that we have hope and we still believe in love. So thank you very much and welcome, everybody, today. Thank you. I'll go by so slowly. And time can do so much Are you still mine? I need your love I need your love God speak your love To me No air has flown To the sea To the sea To the open arms Of the sea Blowing river sun Wait for me Wait for me I'll be coming home Wait for me Oh my, 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 my love Oh darling I'm hungry, hungry, my, my love ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora estaba junto al cielo. Ahora tenía una flor en su bolsillo. Ahora tenía un amor en el desierto. Entonces se hundió en su propio paso. Y ese fue el inicio de un gran banquete. La frontera de Gasolene, de un gran banquete, de una gran banquete. Gracias por ver el video 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 There's a monster That leaves you helpless That is the most nocturnal of all That has existed since before the Visigoths It makes your heart beat faster It twists you up inside Until you feel inferior And leaves you with hindered logic A beast that attacks in unexpected times That carves out a piece of you Without thinking for a second It's impossible to escape from its grip without harm Sometimes it can be as ugly as the horned devil But also as beautiful as desired angels So to protect yourself Be cautious of everyone in the world Hay un monstruo que te deja inerme Que es lo más nocturno de todo Que ha existido desde antes de los visigodos Un monstruo eterno que nunca duerme Hace que tu corazón corra más rápido Te tuerce en el interior Hasta que te sientes caído Y deja tu lógica obstruida Un monstruo que ataca en tiempo inesperado Que trae un pedazo de ti sin dudarlo Es imposible escapar de su garra sin heridas A veces puede ser tan feo como el diablo cornudo Pero asimismo, tan bello como los ángeles deseados Entonces, para protegerte Ten cuidado de todos en el mundo When thunder rolls The sweet drizzle of summer's rain Chill to the touch A thrill in the bones Showering kisses And gentle embrace It distracts From the thunder And lightning's bane A clap of the hand And pound of the fist Lightning's bright blight Fight or flight Roaring squall And rage in the face But I love you Shrouds And aftermath mist A gift in a box A facade cyclic mask Band-aids for bruises Stitches for excuses Leaking through cracks And crumbling drywall I love you And that's just all the facts Another day of warm summer's rain Slick to the touch Cheek in its fall Dropping through walls And slipping down cheeks Foundations and I love you's How nothing but pain At rest Drifting still With clouds Wait Feather felt plush Together one piece Returning to ground With stabilized grip Just so I love you's Echo sends bitter hate Forth with the darkness Of thunder's rain Dusk during day Rust hidden in nails Rolling over horizons And creeping through skies I can't tell When I love you Stops feeling like chains Cuando el trueno rueda La dulce llovizna de la lluvia Del verano helada Al tacto Una emoción en los huesos Duchas de besos Y un suave abrazo Distrae de los truenos Y la maldición de los rayos El aplauso de la mano Y el golpe del puño brillante Del rayo luchar O escapar la ráfaga rugiente Y la raba en la cara Pero te amo Te envuelve en una niebla tardía Un regalo en una caja de la máscara Cíclica de fachadas Parches para contusiones Puntadas por excusas Fugadas por grietas y paredes Desmoronándose Te amo Y eso son todos los hechos Otro día de la cálida lluvia del verano Deslizante al tacto Elegante en su caída Chorreando por las paredes Y deslizándose por las mejillas Fundaciones Y te quiero Ahora nada más que dolor En reposo A la deriva aún con el peso de las nubes La pluma se sintió lujuriosa Juntas una pieza Volviendo al suelo Con un agarre estabilizado Solo para que el eco de Te amo Decline En amargo odio Con la oscuridad Del reinado de los truenos Oscuridad durante el día Óxido oculto En las uñas Rodando sobre horizontes Y arrastrándose por los cielos No puedo decirte Cuanto te amo Deja de sentirte como cadenas Cerrarlo todo Tengo que decirte adiós Adiós porque te cierras A mis órbitas celestes Adiós porque te robas Mis planetas Adiós a tu temperatura Y redento placer De mis placas terrestres Adiós a la pena De tu rotación Porque en tus brazos Toco el mismo infierno Ingrávido Pero este adiós Surte efecto Hasta que tus manos Vuelven a abrir El flujo de mi deseo Closure for everything I must tell you goodbye Goodbye because you Stopped my celestial orbits Goodbye because you Stole my planets Goodbye to your warmth And your clang pleasure In my tectonic plates Goodbye to the painfulness Of your rotation Because in your arms I touch the same weightless hell But this goodbye Takes into effect And so your hands Are open the flow Of my desire Sepultura del cielo Este túnel se aquieta En medio de la oscuridad Miró las opciones El infinito me asoma A ese rostro Mi delito Es indecible Sofoca mis fantasías Sueños que alguna vez Estaban corriendo Entre los pastizales De tanta juventud Gritando Como un pájaro alucinado Mis sueños Que mantenían vivos Ese anhelo Anhelo que ahora le doy Quieta sepultura Tomb of Heaven This tunnel Quietes itself In the middle Of its darkness I look for options And their infinity Lifts my face My crime Is unspeakable My fantasies Suffocate Dreams that once Were running Between pastors Of youth Are screaming Like a stone bird My dreams Kept alive That desire Desire that I now Give To the quiet tomb The violation The infiltration Of the outsiders Causes me To feel vacant They didn't ask Me to enter They simply interrupted With the objective To take over They disvalue me In whatever moment Whatever method More so Without consent You didn't receive Any word of permission To preserve my own Emotions and mental state When will it end These people Don't understand me They take my resources To better themselves They fill me With their own toxicity To control me They only rob me Of my entire dignity My natural resources That provide Not only for myself But also For the inhabitants Of my form Are in the hands Of the abusers I wish that I Obtain the capacity To raise children Form relationships Without the preoccupation Of their cruelty Entering my mind Like a storm That destroys everything In its path Who determined this As my future When will this Self-hate leave I don't understand How I could hate myself With such intensity And the fault Wasn't mine Right? Or I perceive it like this But Did I do something To determine this destiny? You desire to alter me In your preference My trees for your house My animals for your nutrition My herbs to save you When will you consider my agony? When will you become aware Of the hate That you put in my spirit In my body? This mental and physical invasion Tortures me without stopping With all these questions The distant moon observed me In this state Abused Deteriorated Empty Without worth And she cried for me Because she couldn't help me In her position I'm lost in my destruction I'm not familiar With my own existence I don't recognize All that is conserved In my entity of nature That the colonizers abused All of this is real? I feel such remorse My soul escapes my entity Full of foliage and fauna To find a space Containing the warmth To keep out the cold Installed by the aggressive machos How could I avoid this destiny? I require comfort But I don't feel it in my own body Only self-hate remains Without the intention to cease I feel death entering my soul It asked if I'm ready I want to survive However I don't know who's out there to save me La violación La infiltración de los extranjeros Me hace sentir vacío No me pidieron entrar Simplemente irrumpieron Con el objetivo de apropiarse Me desvalijan en cualquier momento Con cualquier método Y además Sin consentimiento Ustedes no recibieron ninguna palabra De permiso para preservar Mis propias emociones Ni mi estado mental ¿Cuándo terminará? Esta gente no me entiende Toma mis recursos Para mejorar Y me llenan con su propia toxicidad Para controlarme Ellos solamente me roban Mi dignidad entera Mis recursos naturales Que proveen No solo para mí mismo Sino también los habitantes como yo Estamos en las manos De los abusadores Deseo tener la capacidad Para crear hijos Y forjar relaciones Sin la preocupación De su crueldad Entrando en mi mente Como una tempestad Que destruye todo en su camino ¿Quién determinó esto Como mi futuro? ¿Cuándo se acabará Este auto-odio? No entiendo Cómo podía odiarme Con tanta fuerza Y la culpa no era mía ¿Verdad? O lo percibo así Pero ¿Hice algo Para determinar este destino? Ustedes deseaban Alterarme a su antojo Mis árboles Para su casa Mis animales Para su alimentación Mis hierbas Para salvarles ¿Cuándo considerarán Ustedes mi martirio? ¿Cuándo te darás cuenta Del odio que pones En mi espíritu? En mi cuerpo Esta invasión mental Y física Me tortura sin parar Con todas estas preguntas La luna distanciada Me observó en este estado Abusado Deteriorado Vacío Sin valor Y ella lloró para mí Porque no podía ayudarme Desde su posición Estoy perdida en mi destrucción No estoy familiarizada Con mi propia existencia No reconozco Todo lo que se conserva En mi entidad de naturaleza Que los colonizadores maltrataron ¿Todo es real? ¿Qué remordimiento siento? Mi alma escapa A mi identidad Llena de flora y fauna Para encontrar un espacio Conteniendo el calor Para arrancar el frío Instalado por los machos agresivos ¿Cómo podía esquivar este destino? Requiero comodidad Pero no me siento en mi propio cuerpo Solamente el auto-odio permanece Sin intención de cesar Siento la muerte entrando en mi alma Me pregunto si estoy lista Quiero sobrevivir Sin embargo No sé quién está allí fuera para salvarme Teotras No sé quién está allí No sé quién está allí Lohea ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El día de la noche The moon is turning its beams toward the red chamber, descending its light through loudest window and shining upon the sleepless. We should not bear any resentment. Why, at the time of partings, the moon often is so bright and full? People have their own sorrow, joy, parting, and reunion. The moon has its dimness, brightness, waning, and waxing. Since ancient times, life has never been perfect. May we all be blessed with longevity. Although a thousand miles apart, we can still share the beautiful moon together. Sosud Toski Начиная день глубоким вдохом свежемолотого кофе, я освобождаю аромат любви, самый чистый, самый мёртвый. Сильный запах заполняет безразличное пространство. Реальность растворяется в аромате прошлого. Я наливаю чёрную воду любви, парпоровый сосуд старой привязанности. Держу его горячего в моих усталых руках. Он плавится в них, становясь единым целым со мной. Он притупляет чувственность моих пальцев и давнюю боль. Я уступаю упрямой и настойчивой памяти. Памяти, нежной, как эта старая любимая чашка, уже с лёгкой трещины в красивом оттенке голубого. Выглядываясь в неё, я вижу неумолимый раздел. Он становится длиннее, глубже. Я делаю угольный глоток. Он отрезвляет меня, как погружение в холодные континентальные воды, где мы когда-то утонули, когда исчезли чувства. Этот угольный глоток прошлого будоражит мою вечную дремлю. Ты далеко, а может быть, тебя уже вовсе нет. Откуда не знать, где ты? Мрачное время забрало тебя, быстротечное и мивалётное поглотило меня. Держи в ладонях эту лазурную хрупкость и тепло. Моя память держится за тебя, нерешительно скользя по этой миниатюрной трещине, по самому последнему краю нас. Это мёртвая глина в моих голых руках, идеальный сосуд для распития грусти. Весел of sadness Unfolding the day By inhaling freshly ground coffee I unveil the aroma of affection Most pure, Most dead. The bold smell Fills the indifferent space. Reality Dissolves in the scent Of the past. I pour the black water of love Into a porcelain vessel Of attachment. I hold thee Burning my weary hands It melts Becoming whole with me It numbs my fingers In distant pain I surrender To the unyielding memory Memory Gentle As this old beloved cup of mine With a slight crack In the beautiful shade of blue Peering into it I see an unrelenting division It grows longer Deeper Deeper I take a charcoal sip Sobers me Like diving into the cold continental waters Where we had drowned As our senses deserted Taking this charcoal sip Of the past Stirs the eternal slumber You are far away Maybe no longer anywhere How would I know? Where are you? The grim time Has taken you The ephemeral Has consumed me Holding the azure fragility And warmth My memory holds on to you Walks hesitantly On that miniature crack On the final edge Of us This deadened clay In my bare hands Is a perfect vessel To drink sadness Humanity Strange sweet melody Bitter strange melody The sound of a sweet sweet tragedy The itching humanity Insanity The holding of the mediterranean sea Swallowing the dreams Vomiting the plea The whistling of the desert The music of the sea The soft graveyard Of the refused refugee The plea of the dying refugee The jingles of a human tragedy The tribulations of a tragic comedy No mystery Just plain misery A strange sweet melody The whistling of a bullet The bodyguard The sweet whistling Of the yonder bard A licking humanity A rotten humanity An itching humanity A visceral insanity Lampedusa Asmara Damascus Tripoli Calé Chihuahua Chihuahua Dakar Guatemala City Elsewhere Pain Dreams Hope Calamity Misery Just plain misery A strange sweet melody Princes and princesses Princes and princesses Of the shining golden towers Bearing witness to this rotting tragedy The strange melody The strange melody of a bittersweet tragedy A licking humanity An itching humanity An itching humanity A human itchy Picazón humana Picazón humana Extraña melodía dulce Extraña amarga melodía El sonido de una dulce tragedia La picazón humana Locura El aullido del mar mediterráneo Tragándose sus sueños Vomitando su súplica El silbido del desierto Y la música del mar El cementerio blando Del refugiado rechazado La súplica del refugiado moribundo El jingle de una tragedia humana Las tribulaciones de una comedia trágica No hay misterio Solo desdicha Una extraña melodía dulce El silbido de las balas La guardia de las fronteras El dulce silbido distante de aquel bardo Una humanidad que se escapa Una humanidad podrida Una picazón de la humanidad Una locura visceral Lampedusa Asmara Damasco Trípoli Calé Tijuana Dakar Ciudad de Guatemala En otra parte Dolor Sueños Esperanza Calamidad El misterio simplemente La miseria Una extraña melodía dulce Altar de los sordomudos Ciegos dólares Príncipes y princesas De las brillantes torres doradas Siendo testigo de esta putrefacta tragedia La extraña melodía De una tragedia agridulce Una humanidad que gotea Una humanidad que pica Una picazón humana En blanco Ojos conteniendo el brillo de toda una vida Mientras las manos no pueden agarrar nada Sofás ocupados en esquinas blancas Sentir el calor de los que están allí Pero no recordar nada ¿Recordar? ¿No son acaso los recuerdos Cenizas de la memoria Que alguien esparció en nuestra vida en blanco? Amores como estrellas fugaces Que iluminan todo Pero se pierden en la caída En el mismo instante que se formula un sueño Y cae 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 sin piedad De una manera vertiginosa Intensa Llena de luz Para volver al agujero negro Donde todo se pierde Manchar la nieve con la sangre ardiente Como la hoja es manchada por la tinta Buscando su historia Rayando el blanco Mezclando dos realidades imposibles Pero destinadas a encontrarse ¿Pueden acaso contenerse la sal y la pimienta En el mismo bote? Y sin embargo Siempre permanecen una al lado de la otra Fundiéndose para crear misturas Y conquistar un lugar en tu boca Eyes containing the shine of a lifetime While the hands cannot grab anything Sofas occupy in white corners Feel the warmth of those who are there But do not remember anything Remember Are not memories Perhaps ashes Of our memory That someone scattered In our life Born in white Loves like shooting stars That illuminate everything But they get lost in the fall In the same moment That a dream is formulated And it falls Falls off It falls mercilessly In a dizzying way Intense Full of light To go back to the black hole Where everything is lost Smear the snow with the fiery blood As the leaf is stained by the ink Searching for his story Scratching the white Mixing two impossible realities But destined to meet Can salt and pepper Be contained in the same pot And yet they always remain side by side Melting to create mixtures And conquer a place in your mouth You languish lethargically Like a crocodile stuck deep in the dark clay And the creaky mud of the dying rivers And empty dams There is a sea of screams Screaming with a powerful voice Perching Clutched to my feet And screaming Saying There is love Somewhere Love song Love song You are the saint In the twilight The maiden Born to bring native purity To light You walk In the bright mist With your slender body built And as the lids That come sharp With the music Of the birds You are the music That springs With the undoubted chants That brighten the day Though I run In the advent Of limitations The long walk The long talk Cannot be enough For your praise That was since born To dwell in your smiling face That pause Passion To every thought And feeling To the brim Every romantic insight That tenderly showers us Beautifully And pleasantly You hold And nurture Me tenderly I sing A bold Love song You lovingly give me A red rose I sing I sing A bold Love song You walk With your beautiful legs To my pose I sing A bold And endless Love song Canción De amor Tú eres olor En el crepúsculo Doncella nacida Para dar a luz La pureza nativa Caminas en medio De lo luminoso Con tu cuerpo Esbelto Y mientras el ritmo Viene afilado Con la música De los pájaros Tú eres la música Que emana Con los indecibles cantos Que adoran el día Entonces parto Con la aparición De las fronteras La larga conversación No puede ser suficiente Para agasajarte Así nació Para habitar En tu cara sonriente Que vierte pasión A cada pensamiento Y llenando Hasta el borde Toda visión romántica Que nos baña Tierna Hermosa Y atrayente Me abrazas Y me cuidas Con ternura Canto una canción De amor audaz Amorosamente Me das una rosa roja Canto una canción De amor audaz Caminas con tus hermosas Piernas A donde estoy Canto una canción De amor audaz Dear dad Heart And passion Let me speak In a tongue Known to our two Special minds My pure utterance Is known Not only to you But to your heart Too As the undulating Episode And a tender Tempest That tickles Chunes of my romance And softens And softens My innermost sensation It is a firm plea Deeply Rooted From a mountain Of memories I shall Neither beseech Nor teach you How you ought To usher Your pure love Since You have known Always And your wits Prove you fit To love me To eternity Corazón Y pasión Déjame hablar En una lengua Conocida Por nuestras Dos particulares Mentes Se conoce Mi expresión Pura No solo Para ti Sino en tu corazón También Como el episodio Undulante Y una tierna Tempestad Que cosquillea Las melodías De mi romance Y suaviza Mi sensación Más íntima Es una súplica firme Profundamente Arraigada Desde una montaña De recuerdos No te voy a rogar Ni te voy a enseñar Como debieras Dirigir tu amor puro Porque tú Lo has conocido Siempre Y tu ingenio Demuestra Que puedes amarme Por la eternidad ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hey everybody, don't forget to eat please, share with us. ¿No? Sí. Si. Sí. No. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Oh, pictures. We need to take pictures. We have a camera. That's very important. Oh, yeah? We need a new photo. Yeah. Gracias. Love is wanting To be loved Love is touch Touch is love Love is reaching Reaching love Love is asking To be loved Love is you You and me Love is knowing We can be Love is free Free is love Love is living Living love Love is needing To be loved Love is loving Love is loving